Cordial saludo. Sobre las 5 y 15 del día anterior se realiza la atención de emergencia por accidente vehicular en la vía que conduce del municipio del Socorro hacia el municipio de Oiva, sector La Cachama, donde se ven involucrados un vehículo de carga, un tractocamión y un campero. Resulta lesionado uno de los ocupantes del vehículo tipo campero con un trauma cerrado en toras y algunos golpes y laceraciones, lo cual es necesario trasladarlo hacia la central de urgencias del Hospital Regional Manuela Beltrán. Los líderes voluntarios de la Defensa Civil continuamos haciendo nuestras recomendaciones a todos los usuarios de la vía en esta temporada de lluvia. Así sea la lluvia de manera copiosa o no, debemos disminuir la velocidad, sobre todo en esta vía del tramo nacional. Aumentar la distancia de seguimiento entre los vehículos con el fin de poder reaccionar ante cualquier imprevisto. Evitar las maniobras bruscas, los llamados volantazos o los cambios de carril sin avisar a los demás usuarios de la vía. En caso de sentir que el vehículo flota o patina, no frene bruscamente. Levante el pie del acelerador y trate de ir deteniendo el vehículo poco a poco. Algunas personas recomiendan disminuir un cambio para disminuir la velocidad. No reducir el calibre del inflado de las llantas. Mantener muy bien aseados y limpios los vidrios panorámicos. Y hacernos visibles para los demás conductores y usuarios de la vía encendiendo las luces. Estas y las otras recomendaciones que hemos venido haciendo con el fin de conducir a la defensiva y de estar preparados para responder ante cualquier imprevisto que se nos pueda presentar cuando estamos conduciendo. Gracias.